Y hablando de avances, esta vez ya no extraterrestres sino aquí en nuestro planeta, los avances tecnológicos de China son realmente impresionantes, a la vez que inquietantes. Ahora están trabajando en una luna artificial. Los científicos quieren lanzar este satélite para iluminar el sudeste de Chengdu. En los próximos dos años planean tener un ahorro energético impresionante porque esta luna va a brillar ocho veces más que la luna real. Y por supuesto, el gasto en electricidad en las noches sería muchísimo menor. El pasado lunes 26 de noviembre, la nave espacial InSight, lanzada por el programa Discovery de la NASA, aterrizó en Marte tras casi siete meses de viajes, más de 483 millones de kilómetros de distancia, soportando 1.600 grados Celsius y llegando a una velocidad de 19.000 kilómetros por hora. La misión ha tenido un costo de 814 millones de dólares y tiene como objetivo estudiar el interior del planeta rojo a través de sus terremotos, o mejor dicho, Martemotos, para conocer más sobre su formación. ¿Recuerdan cuando aterrizamos humanos en la luna? Cuando eso pasó, nos miramos y dijimos, si podemos hacer esto, podemos hacer lo que sea. ¿Qué es lo que van a pensar cuando formemos una colonia en Marte? Más importante, nos convertirá en una especie espacial errante, y eso significa que los humanos sobrevivirán, sin importar lo que pase en la Tierra. Al parecer, las películas se acercan cada vez más a la realidad. ¡Lo logré! ¡La luna es mía! En un intento de reemplazar los faros de la calle y ahorrar recibos de luz, los científicos chinos están tentados en crear una luna artificial. El lanzamiento de la luna falsa en órbita está planeado para el 2020, sobre la ciudad de Chengdu. El objetivo brillará ocho veces más que la luna real, pero muchas personas están preocupadas por sus repercusiones en el ambiente. Sabemos que una actividad irregular de la luna afecta la marea en nuestro planeta. ¿Tendrá el mismo efecto este objeto? ¿O qué pasa si la salud ocular de los ciudadanos se ve afectada por la cantidad de luminescencia? Según el empresario Wu Xiong Feng, quien preside el Instituto Tecnológico de Ciencias Aeroespaciales de la ciudad, el objeto brilla un quinto de lo que brilla un faro normal visto desde la Tierra. Además, el equipo encargado podrá controlar su brillantez. Incluso, podrá apagarla. Por otro lado, se tiene pensado que ahorrará un equivalente a 173 millones de dólares al año en energía para la ciudad. En el caso de que funcione, claro. Este nuevo satélite tiene muchas aristas que separa a los científicos a favor y en contra del proyecto. Las preocupaciones por la contaminación lumínica, la posible interferencia que puede ocasionar al estudiar eventos del espacio o incluso el efecto que puede tener en algunos animales. Mucha de la fauna marina y en general la fauna en general cumple un ciclo diario de acuerdo a la luz. Entonces tiene la luz del día, que es la luz del sol, y a veces la luz nocturna, si es que hay luna. Entonces muchos de los ciclos reproductivos o el comportamiento en general depende de la oscuridad también que hay en la noche. Por ejemplo, los impalas rugen al ver la luna llena, lo que impulsa que las hembras inician el periodo de ovulación. Por otro lado, los ciclos lunares son muy importantes en el mar. Los poliquetos o gusanos de cerdas marinas se reproducen en la superficie al tener luz tenue lunar, al igual que las anguilas, que confían en esta luz para evitar a los depredadores. La fauna más afectada sería la fauna que vive en las ciudades, que no es poca. Hay murciélagos, lechuzas, búhos, fauna pequeña también, invertebrados, insectos, hay también roedores, hay una serie de fauna, aves también, que son nocturnas y que se verían definitivamente afectadas por una polución luminosa. Los científicos declararon que el artefacto será testeado y se están tomando las precauciones necesarias. ¿Pero qué piensa usted sobre esto? La tecnología nos puede traer muchas soluciones, pero para otros puede ser una pesadilla futurística. Últimamente, China se ha caracterizado por implementar la utilización de robots como meseros. Este es Nuo Nuo, un robot mesero que trabaja en el centro de Beijing. El dueño del local dice que los clientes no solo van por la comida, sino también por la robótica experiencia. Traeré a los niños la próxima vez. Es muy divertido. El dueño compró estos robots por 900 dólares cada uno, lo cual es aproximadamente dos meses de salario de un mesero en esta ciudad. Sin embargo, menciona que no se valen por sí solos y espera que mejore la tecnología. Si fuera más avanzado, los robots podrían dejar los platos y dejarlos ellos mismos. Ahí sí sería eficiente e impresionante. Pero si de reemplazo se trata, nosotros los periodistas pendemos de un hilo. Hola a todos. Soy un conductor de noticias virtual. Este es mi primer día en la agencia de noticias Xinhua. Este es el primer conductor de noticias virtual. La agencia de noticias Xinhua desarrolló al presentador por medio de inteligencia artificial y puede generar hasta expresiones faciales muy convincentes. Utilizaron la voz y se basaron en la apariencia física de un presentador real de la agencia llamado Shang Xiao. Lo que tiene como ventaja es que recibe información en su sistema sobre noticias del momento y puede emitirlas sin interrupciones en el sitio de Internet, lo cual sería muy complicado para un presentador humano que no podría estar sentado todo el día en un estudio de televisión. Espero poder llevarte esta nueva experiencia. Estos avances tecnológicos son un gran paso para la humanidad. Pero, ¿son beneficiosos o nos podrían perjudicar? ¿Qué piensa usted?